¡Hola! ¿Cómo están? En el video de hoy les traigo el resumen del partido de Boca vs. Tasseres por la tercera fecha del Grupo 4 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino Sin más decir, lo dejo con el video ¡Hola! Así va el club atlético Boca Juniors Muy bien, un equipo totalmente reformado por las circunstancias ya conocidas Lesiones, jugadores convocados a la selección Rossi en el arco Bufarini, López Izquierdos, Emanuel Más que reaparece En la mitad de la cancha se la reparten Jara, Capaldo Maroni por un costado, Villa por el otro Carlitos Tevez detrás de Franco Soldano Los 11 de Miguel Ángel Russo Ahí está la formación titular de Boca El regreso de Soldano ¿Cómo titular? Muy bien, con Mauricio Carancta Es Boca El colombiano Rafael Pérez Y Enzo Díaz, la línea de cuatro En la mitad de la cancha Navarro Méndez Y Pochettino Fraga Pane Guilherme Paredes Y otro ex Boca, Mateo Retegui Pochettino también tuvo un origen en Boca El equipo de Alexander Medina Los 11 de Talleres Señoras y señores Aquí está, aquí lo tienen con todos ustedes Por este partido de la Copa De la Liga Profesional de Fútbol Aquí se viene Boca Aquí se viene Talleres de Córdoba Ya está Talleres Ya aparece el equipo de Russo Señoras y señores Ahora sí, Crometro en cero Empezamos a compartir con todos ustedes Los primeros 45 minutos De Talleres y Boca Que arranca Raro de Talleres Ya en el círculo central Con un taco Arrancó Retegui Señores, una falta Será tiro libre Y corresponde al equipo de Córdoba Pocas veces vi un arranque de partido De esta manera Y tira al centro Está Retegui Tenaglia Señoras y señores Buenas de Talleres Jara la manda al córner Ya venía al centro Que solo entró Que mal cabeció Pero que solo entró Pérez Esto está 0 a 0 Sale Caranta Villa Señoras y señores El arquero Caranta Acaba de salvar a Talleres Atención que va Boca Ya viene al centro Maroni Le sacaba de cabeza Pochettino Acá va Villa Villa Centro de Villa Le salió al arco Va dominando la pelota El arquero Caranta Vino al centro Saltaba Comar Venía al centro Demás la buscaba Soldano Señoras y señores Hay tiro de esquina Para Boca Al centro Atención que está Tenaglia Bolea Hermosa como la cortó Saque de arco Había falta señores Hay tiro libre Para la T Va a caer la pelota En el área de Boca Ya vino al centro El desvío Sí Buenas ríos Va Talleres Ya vino al centro De Pochettino Primer palo Toque de Navarro Pochettino Que tiene buena media distancia El jugador de Boca Aquí va Villa Parecía que había carga de atrás Y ahora va a cobrar falta de Villa Se viene Taceres Este es Poche Salía López Había falta de López López salta Y dice que no Que de ninguna manera Que no lo tocó Ahí está Rossi Armando la barrera Atención que va Pochettino Señoras y señores La tocó el arquero Se le metía Se le metía por el ángulo Vino al centro Rossi El rebote Ahora la sacaba Izquierdos Señoras y señores La había pegado Fraga Pan Y así se va la primera parte Cero para Boca Cero para Talleres Al cabo de los primeros 45 minutos Empezamos a vivir Los segundos 45 minutos Aquí la bombonera De Boca cero Talleres cero El que va saliendo Con la pelota es López La va dejando ahora Para Izquierdos Ahí va Carritos Tevez Lo venían enganchando Sí señor Tiene razón el árbitro Tiro libre para Boca Ahí va Carritos Tevez Boca sueña con el primero Ahí va Tevez Pochettino Fraga Pan Para adentro Poche Le dieron tiempo Para pensar Y para pegarle Saque de Arco Aquí va Villa Larga para Tenaglia Lo aguantó bien El defensor Lateral ofensivo Para Talleres Quedó dolorido Tenaglia Esto sigue Cero a cero Gemelo Villa Venía al centro Soldano Lo traban justo Maroni Pedían falta Contra Soldano Soldano Vira al centro Soldano De cabeza la sacaba Pérez Señoras y señores Es el mejor momento de Boca En lo que va del partido Venía al centro La buscaba Izquierdos Rebotó la pelota En Pérez Otro tiro de esquina Para Boca Y nuevo centro La pelota queda Boyando en el área La revienta Para acá Pérez A Villa Buena para Tevez Era buena la idea La quiso cruzar Saque de arco Muy buena para Baloyes Señores Pochettino libre Baloyes arco Saque de arco Para Boca Se vienen los cambios Ramón Darío Ávila A la cancha Se retira Franco Soldano Atención Que la buscaba Ávila Para mí era O de vuelta para Villa Que parece volver enojado Creo que Villa Vuelve enojado Porque Guanchope No se la devolvió En el enganche Guanchope Le faltó Velocidad para definir Señores El partido sigue 0 a 0 Guanchope pivotea Para Capaldo Guanchope Guanchope Para mí tenía el disparo antes Ahora es increíble En un ratito Guanchope Le quedaron más pelotas De gol Ya le pega Le pega Teraglia Señora Sí señores La pide Soñora por adentro Busquidía Tapadón del arquero Gran tapada De Rossi Señores Tenía el gol Talleres Izquierdos Ya la dejaba Capaldo Villa Codazo a Capaldo Soñora Aquí va Soñora Sigue Soñora Qué bueno Soñora 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 el arquero Soñora Soñora Si te gusta este video Dale like Comenta Compartilo con sus amigos Suscribite Y activa la campanita Para que YouTube Te avise cada vez que suba un nuevo video Nos vemos la próxima Chau chau Soñora Caio Soñora 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 azzi Gracias.